Serán 713 deportistas los que representarán a México en 36 disciplinas durante los próximos Juegos Centroamericanos, a celebrarse del 14 al 30 de noviembre en el estado de Veracruz. En conferencia de prensa, funcionarios del Comité Olímpico Mexicano detallaron que 387 deportistas son varones y 326 mujeres. La delegación mexicana estará participando en 429 eventos. Informaron que a unas semanas de que inicie la justa deportiva se han aplicado 1.952 controles de dopaje a deportistas, 33% de ellas realizadas en la modalidad fuera de competencia. En este sentido estamos manejando una delegación con transparencia y sobre todo reafirmando el compromiso que tiene México y sobre todo la delegación centroamericana de competir con deportistas libres de dopaje. La edición 22ª de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 contará con la participación de 31 países y cerca de 5.700 atletas, quienes demostrarán lo mejor de cada uno en 47 disciplinas deportivas. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Veracruz 2014, del 14 a... Gracias.